Hola que tal amigos pues ya saben yo soy Jota Ramírez y aquí andamos de nuevo el día de hoy pues nos acaba de llegar mercancía, nos acaban de llegar playeras y aquí nos nos acaba de venir a dejar la paquetería y vamos a subirlas al taller el día de hoy Lupita no va a poder venir aquí al taller me avisó ahorita en la mañana que traía unos asuntos por resolver y que traía unos pendientes y pues me dijo que no iba a poder venir pero se había llevado el celular y va a estar tratando de contestar a los clientes desde su casa y Andrés tampoco ha llegado, no se ha reportado pero bueno pues algo le tuvo que haber pasado porque la neta si había estado respondiendo bien pero pues ya que llegue vamos a hablar con él el día de mañana a ver que me comenta de que por qué faltó el día de hoy pero bueno amigos pues vamos a subir estas cajas al taller ahí anda Gus arriba y ahorita subimos con él bueno amigos vine por cinta transparente porque el bus va a ocupar ahorita para pegar unos positivos de los cuales se está quemando ahorita vamos a hacer lo que es la marca de playeras ya que el fin de semana intentamos quemar el sábado pero se me olvidó darle los rebases a los positivos y cuando ya quiso registrar el bus no le dio el registro bien entonces quedaba muy mala impresión y le dije ¿sabes qué? voy a volverlos a sacar el lunes, no importa hay que sacarlo con los rebases esos positivos para que quede mucho mejor y pues ahorita anda que mandan eso nomás que acaba de bajar la oficina me imagino que fue por urgencia bueno pues ahorita yo voy a checar lo que llegaron a las playeras qué es lo que traen para ver qué pedidos podemos hacer el día de hoy también bueno amigos pues miren aquí anda Gus anda dándole y ahorita le vamos a mostrar ahí la impresión y la neta pues nos vamos a poner a chambear porque sí traemos bastante jale y pues la neta se nos va a atrasar un poco porque pues no vino Lupe y no vino el Andrés pero pues ni pedo, a darle amigos bueno amigos pues aquí andamos ya en el taller ahorita el bus ya empezó a imprimir estamos esperando a que el cliente nos autorizara el diseño para empezar con la producción y aquí ahorita les voy a dejar unas tomas del bus imprimiendo algo bien amigos y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver bueno amigos pues ahorita ya vieron las tomas ahí que les dejé de gust, la neta el diseño quedó bien perrón como les digo es una marca de ropa que nos mandaron a hacer, imagino que es de un diseñador que quiere sacar su marca de ropa y pues aquí estamos nosotros para apoyarlo la neta, ahí les voy a dejar unas muestras aquí de la impresión para que la chequen ahí la pueden ver amigos bastante bien muy buenas combinaciones del diseño, de los colores de los tonos y miren algo bien amigos algo bien bueno amigos estamos el día martes y aquí vengo a la oficina aquí anda a ver a Lupita preguntarle algunas cosas de unos envíos que tenemos que hacer y también aquí trae un chingo de positivos para un trabajo que tienen que hacer los morros de graduación y bueno amigos aquí anda Lupita dándole, anda chambeando pues el día de ayer no pudo andar por acá pero pues ahorita ya está al 100 ya está integrado todas aquí en el área de atención a clientes y lo vamos a dejar chambear el día de ayer me llegó la poliamida y me llegó un aditivo, un spray y aquí ahorita se los voy a mostrar nomás que pasó por la por revisión la caja y pues ya saben polvito blanco en bolsa empaquetado algo sospechoso y pues los macanas estos que la revisaron abrieron la bolsa y la abrieron bien amigos o sea no la rompieron ni nada sino que se hicieron el nudo la abrieron y me tiraron la mitad de la bolsa en la caja ahí se los muestro aquí está pues venía cerrada amigos venía así me la dieron los los de la paquetería yo sé que ellos no tienen nada que ver pero pues aquí dice servicio revisado por autoridades federales y esto no sé si se imaginaron un cumbión bien loco o algo así me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco un pinche cumbión bien loco que me ve Ramírez que me ve que abrieron el paquete y pues dijeron eh esto que es harina no y pues lo abrieron y ahí como pueden ver miren más abajo me tiraron lo que es la poliamida y me hicieron un cagadero está bien o sea si la vas a abrir para revisarla y la estás abriendo con cuidado pues para que haces tanto cagadero porque de hecho la bolsa esta la que la abrieron la volvieron a cerrar se le hicieron los nuditos otra vez y miren no mames eso si se pasaron y bueno pues ni pedo y aquí dentro de esto vienen unas latas en silicón en spray que me lo pusieron aquí en los comentarios amigos ustedes que me hacía falta eso para no tener que esperar y presecar y bla 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 entonces vamos a probar ahora imprimir el papel ecotransfer con ese spray que conseguí de silicón para ver si es mucho más sencillo e imprimir el papel ecotransfer y así ya poder empezar a imprimir selecciones otra vez de aquí va a depender mucho porque la neta yo sé que me han cotizado muchas selecciones últimamente y a Lupita les está diciendo que no las estamos haciendo porque la neta se nos ha estado pegando la tinta en la malla entonces para evitar ese problema acabamos de conseguir ese silicón gracias a ella las personas que nos pusieron el dato ese porque fueron como dos o tres que me dijeron bueno que criticaron mi proceso y está bien se vale unos lo criticaron sin aportar nada nomás por criticar y otros si me hicieron críticas constructivas y de eso se trata pues porque igual como yo les estoy compartiendo a ustedes a lo mejor tú ya sabes todo el proceso y está bien y si puedes dejar algo para aportar pues órale que chido pero si nomás vienes para criticar mientras que otros están queriendo aprender pues como que no se vale pero bueno de todo hay en la viña del señor vamos a continuar ahorita voy a subir con los morros a dejar los positivos y ver que andan haciendo porque según yo deben de andar imprimiendo y dándole ya a la raseridad bueno amigos pues aquí vamos al taller vamos a ver que andan haciendo el bus y el Andrés el Andrés también ya se reportó y el día de ayer también se reportó un poquito más tarde diciéndome que había tenido complicaciones también igual y que pues no había podido venir pero bueno no hay pedo ahorita vamos a ver si nos sabrá de aquí el bus y aquí andan el bus y el Andrés andan chambeándole andan imprimiendo estas playeras que son para una revelación de sexo de una señora muchacha que está embarazada algo bien y aquí ahorita les traemos lo que son chingos de positivos para unas playeras verdes que se van a imprimir el día de hoy y después de aquí hay unos papeles ecotransfer que se van a imprimir y ahí es donde vamos a probar lo que es el spray en silicón para ver cómo funciona ahorita yo me tengo que ir a la paquetería lo voy a dejar chambeando con esos trabajos que ya traen y al rato que llegue pues saco los positivos del ecotransfer y sacar esa chambo pues bueno amigos pues aquí andamos en la oficina andamos ahorita con la Lupe andamos platicando un poco de lo que va la atención a clientes y ahí me dice que anda un cliente interesado en imprimir 200 mil playeras pero bueno me suena mentira a mí pero bueno en fin ahorita también voy a subir con los morros a llevarles los positivos unas órdenes que se tienen que hacer en papel ecotransfer también el día de ayer nos llegaron las 256 playeras ahí están arriba ya ahorita vamos a checarlas la Lupita ayer las contó y vio que vinieran completas y también vamos a imprimir esas pero a lo mejor por la tarde y seguirle el día de mañana porque me interesa sacarlo del papel ecotransfer ya que ahorita aquí tenemos una plancha que acaba de llegar que también va de envío y van con esos papeles ecotransfer que ya quiero sacar para que ya se envíen amigos y de estos papeles ecotransfer que se van a imprimir ahorita aquí hay algunas que van algunos diseños que van en sudadera y pues se tienen que tratar diferente aquí para explicarle a Gus que él ya debe de saber pero igual no más para recordarles que van en sudadera y pues aquí anda el Andrés aquí anda el Gus andan haciendo unas playeras personalizando las que salieron el día de ayer aquí está miren aquí va personalizado y lo está poniendo con papel ecotransfer algo bien ahorita traigo estos positivos aquí pues son varios diseños los que se van a hacer para esta orden y algunos que se van en sudadera como les comento que se tienen que trabajar el día de hoy bueno amigos aquí le andaba explicando a Gus ahorita de cómo tiene que imprimirlas y qué diseños son y cómo va a estar el show para las sudaderas ya que para las sudaderas para que no migren se le tiene que poner doble presecado de blanco y ya luego le eches la poliamida y de esa manera ya la puedes estampar y el blanco queda al 100% ya no te va a migrar para nada pero bueno pues voy a seguir sacando positivos porque estaba esperando yo la orden para saber a cuál le tengo que poner vaso blanco y a cuáles no aquí están las 256 playeras que les comenté o 257 no sé cuántas son ya están listas ya están contadas ya no nos estamos esperando la utilización del cliente pues aquí continuamos con chamba gracias a Dios amigos y pues a darle no hay de otra también no sé amigos si el rato vaya a salir porque hay un paquete que se tienen que enviar y ya tengo una plancha también de envío que ya está lista pero pues a ver ahorita el rato que me desocupe de esto bueno amigos pues aquí andamos es día jueves aquí traigo unos positivos de un trabajo que tiene que salir y vengo aquí a la oficina con la Lupe me acaba de llegar la plancha y ya la tengo que listar para hacer el envío ya tenemos los papeles ecotransfer y el día de mañana las iré a dejar a la paquetería con el favor de Dios y aquí anda la Lupe anda dándole ¿cómo andas Lupe? muy bien ¿cómo han dado la chamba? han dado un poco movida ¿qué es lo que están cotizando? bueno ellos me están preguntando por la videoconferencia otros quieren el papel ecotransfer y los clientes aquí locales andan buscando para ir a la grabación ah muy bien y bueno amigos pues la videoconferencia ahorita la tenemos programada para el día sábado a las 2 de la tarde hora del pacífico creo que es de aquí de Hermosillo y ahorita pues han estado cotizando de graduación porque es la publicidad que se está corriendo me imagino que hay algunos ya la vieron y pues ahí va de hecho de esa publicidad voy a sacar un diseño en ecotransfer que es el de que dice graduado en cuarentena porque es el que más han estado pidiendo y la neta si han estado preguntando que si quieren una o dos para todos esos niños que no tuvieron su graduación y que quieren tener de perder el recuerdo bueno pues vamos allá con Guz a llevarle los positivos porque quiero que los quemen para poder sacar ese trabajo y que no se haga más tarde porque creo que lo ocupan para el día de mañana ese y lo pidieron ayer apenas y agarraron playeras y aquí el stock bueno pues algo bien bueno amigos si quieren irme a seguir a Instagram aquí se lo voy a estar dejando ahí de repente les comparto historias de lo que andamos haciendo acá en el taller por si quieren estar más informados y por ahí también me pueden preguntar alguna duda que tengan alguna sugerencia me la pueden hacer llegar directamente por ahí ya que es más fácil contestar que por aquí por los comentarios amigos otra cosa de las que les quería comentar amigos es para los que me están siguiendo ahí en Instagram no sé si ya vieron que publiqué una foto que dice marca tu influencia pues así se va a llamar el proyecto este que traigo que todavía está en proceso ya ya casi está terminado para darle para adelante pero pues me faltan todavía dos o tres cosillas ahí por hacerlas que queden bien si quieren saber un poquito de qué se va a tratar déjenmelo aquí en los comentarios y en el próximo video les estaría platicando un poco de lo que va a ser marca tu influencia porque pues es algo padre tiene que ver con con playeras si tiene que ver con el negocio en el que estamos ahorita pero se podría decir que va a ser algo distinto bueno pues ahí se los dejo y ahí los voy a estar leyendo para ver si les interesa saber o no amigos y bueno amigos pues aquí llevamos las playeras de este pedido junto con la orden en los positivos aunque me falta la de tallas la lista de tallas para que ellos seguían en los personalizados y pues aquí andan los morros aquí andan el Gus ahí andan el Andrés y vamos a preguntarle Gus ¿cómo vas? bien ¿qué te falta? vamos a pasar ya con las este botón ah ok espérate ya vas a empezar antes de meter ese güey ocupo que saques ese que voy a traer lo que pasa que esas se tienen que entregar mañana o no sé si quieres irle dando en lo que se quema en lo que se quema aquellas porque aquella si te va a llevar un buen rato son tres colores de todos modos y son cinco brazos los que tienes para ponerlo ¿no? ya terminaste todos los secotransfer entonces muy bien la tenemos que quitar con los dientes como que como no sé tenemos que ver porque creo que las tres traen no sé si las tres camisetas traigan y así y así las trajeron los clientes esa no la conseguí yo así es y bueno amigos pues ese es un detallito que traían las camisetas esas vinieron a dejar el día de ayer los clientes y venían con el seguro todavía bueno pues vamos a dejar que chambee en ellos y yo voy a terminar de avistar las planchas para que ya el día de mañana se vayan porque ya terminó el gusto los secotransfer el día de hoy y era lo que nomás me faltaba para poder enviar las planchas bueno amigos pues vamos a tratar de de separarla con la el ese candado de seguridad a ver si se puede de que se puede se puede ya lo he hecho yo en otras ocasiones cuando andaba de malandrín y va nomás que lo pudimos ver quitado con un imán pero no tenemos un imán amigos si no pues no estuvimos batallando con eso déjale un chingazo con un martillo pero si mancha la playa pues con que no te entiende esas madres la mano la pongas en el piso pégale más adentro o sea pégale aquí a ver si de ahí como le hice así fue como le hice yo vamos a ver vamos a ver en que termina esto un llamado de retraso para el cliente y va a salir y va a salir dejen de ser unos baleritos ahí está ya chingo cualeta no sale no sale no sale eso balerito lo tienes que sacar ya lo viste ahí están los baleritos que tienen que salir agarro con la pinza y aprieta pero todo completo ahí está ahí chingo paleta que loco no un tutorial para cuando quieran ir a robar al cinto y ahí quedó ya van a poder imprimir como si nada ahorita reto y les traigo la lista de los personalizados y bueno amigos pues voy a llevar la lista de los personalizados de una vez y ahorita le llego a la oficina para salvar las planchas bueno amigos pues aquí ya tenemos listas las planchas ya nomás estoy viendo probando de que prendan bien de que calenten bien ahorita voy a medir las temperaturas con la pistola para poder decirle bien al cliente que compró la plancha a qué temperatura lo tiene que hacer dónde ponerla y cómo hacerle para yo saber y de esta manera ya poder capacitar a la persona que le vaya a la plancha y pues aquí se las muestro esta narita está perrón al color se ve algo bien ya viene con su esponja especial para que pueda hacerle el ecotransfer perfecto y allá está la otra que esa ya también ya está lista nomás en aquella me hace falta conectarla para ver cómo va a calentar pues nada amigos nomás les quería comentar y mostrar un poquito de lo que ando haciendo también aquí ahorita ya tengo tengo la malla que se compró para poder hacer los protectores de las esponjas ya que esta me ha salido muy buena que es la manta y aquí en la que yo hice lleva doble capa para que aguante más y tenga mejor resistencia con el calor bueno pues amigos grabamos hasta el día de mañana y mañana cerramos ya este video bueno amigos aquí andamos con la lupita ahorita platicando un rato de cómo va la atención a clientes y de lo que se viene para la próxima semana ahorita acaba de sacar acaba de venir a dejar unas playeras para un trabajo que se va a hacer y es que se va a hacer el día de mañana y ahorita venimos aquí con los morros a ver cómo andan y bueno amigos pues aquí andan en chinga anda el Gus imprimiendo ahí lo pueden ver y por acá anda el Andrés anda planchando y vamos a ver cómo van con ese trabajo qué onda Gus cómo cuántos te hacen falta un puño ya terminaste todo el reverso y del frente usted te falta más de la mitad la mitad ok bueno y para qué crees que para mañana qué horas ya estén terminadas desocupado el pulpo mañana 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 es muy malo para calcular yo yo creo que por ahí eso de las 11 yo creo que acá van a tener unas playeras que buscan para mañana no sé a qué hora la prometió la Lupita pero necesita sacarse para el día de mañana y y pues se necesita hacer eso son a a a 4 o 5 tintas pues lo antes posible ya están pagadas esas se tienen que mandar lo que pasa que aquí ya son como 5 tintas y aparte vamos a aprovechar bueno ahí quiero sacar para hacer el ecotransfer porque ese pedido bueno ese diseño perdón es el que están pidiendo mucho de menudeo para los morrillos que no tuvieron eventos entonces hay que sacar eso bueno pues que bueno amigos pues aquí vienen a los muchachos andan chameándole la neta pues algo bien gracias a Dios tenemos chamba y pues ya la otra semana yo ya empiezo a trabajar en mi otro trabajo voy a estar yendo dos días a la semana lo que es lunes y jueves y pues acá vamos a estar reportando en lo que va pasando también pero pues ahí vamos a estar pendientes ya saben ahí lo que se les ofrezca si quieren papel ecotransfer si quieren mandar maquilar playeras aquí estamos para la orden aquí abajo está el número de whatsapp está un link donde le dan click y los va a mandar a que los atienda Lupita ya saben ahí se la rifa a ella dándole la atención a clientes mucha gente me manda mensajes a mi pidiendo monetizaciones pero realmente la que ya está más empapada de eso es Lupita y los puedo atender más rápido amigos hasta aquí vamos a dejar este video ya saben si les gustó dale like comparte y suscríbete al canal amigos y ahí nos estamos viendo y a seguir reseñando